¿Cómo se pone en conocimiento de la opinión pública y de los ciudadanos y ciudadanas de Linares la situación que vuelve a atravesar la antigua Aeropoci, que hoy se llama Innovatí de Industrias, que es una situación de nuevo, de concurso, una situación que deja a los trabajadores y a las trabajadoras aún peor que cuando estaba el concurso anterior. Y un poco, pues, por hacer una foto fija de lo que ha sucedido y lo que han atravesado los trabajadores y trabajadoras de la antigua Aeropoci, nos tenemos que ir a hace tres años, donde los trabajadores empezaron ya hace tres años a firmar con el sindicato un ERTE con la idea de mejorar la situación de la empresa y de duchar por la viabilidad de la misma, donde Pedro Pérez, que era el antiguo gerente y propietario de Aeropoci, por una gestión nefasta lleva a Aeropoci a una quiebra y a un concurso de liquidación, y donde los concursales, los administradores concursales que entran en ese momento, entendemos que no tuvieron la paciencia necesaria para que a esta empresa hubiera venido una inversión con carga de trabajo y con dinero. Sabéis que en el concurso anterior, cuando entraron las pujas, Eulogio Peña, de Meupe, en Sevilla, pujó y quedó el primero. Rebajó luego, en el tiempo, la expectativa económica y la exigencia de reducción de plantillas. Y ya en ese momento, desde Comisión de Obreras, con el Comité de Empresas, presentamos en el juzgado de lo concursal una oposición a que el concurso le diera a la empresa, la antigua Aeropoci, a Eulogio Peña. Estuvimos unas reuniones con este señor, donde le planteamos si traía carga de trabajo, y, ante nuestra sorpresa, ni traía carga de trabajo, ni traía dinero. Pues en el momento que se quedó con la empresa, se inició con un nuevo ERTE, donde los trabajadores y trabajadoras vuelven a hacer un esfuerzo tremendo para luchar por la continuidad de los puestos de trabajo, y donde este hombre de esfuerzo ha hecho ninguno. Ninguno porque somos conocedores que a los pocos meses de comprar Aeropoci ya la quería vender. Entendemos que quien vino aquí a Linares a por Aeropoci, este señor vino al calor de las subvenciones con diputación, después de una lucha intensa del sindicato de Comisiones Obreras y del Comité de Empresas, porque las Administraciones echaron un cable, anunciaba a la Diputación las posibilidades de acogerse a cualquier inversor a unas subvenciones, pero para garantizar el empleo en Linares, y este señor más que ha creado empleo, lo que vino a por la subvención, que no la ha podido hacer efectiva, menos mal, pues ya lo que hubiera sido que se hubiera llevado la subvención y se hubiera ido de Linares. Y hace una semana anunció que íbamos a concurso, que era algo ya esperado, puesto que los trabajadores llevan meses ya sin cobrar la parte del acuerdo, y por lo tanto vuelve a quedar la empresa en una situación de incertidumbre y en una situación muy complicada, porque en este transcurso este señor no solo no trae carga de trabajo, sino que pierde al cliente principal, que es Airbus. Por lo tanto, la situación es muy délica para ellos y es muy délica para Linares. Linares, sabéis que en los últimos datos de desempleo crece el desempleo en Linares y que Linares pierda cualquier industria, por pequeña que sea, para Linares ya es un esfuerzo tremendo, porque vamos cerrando no solo que se pierden los puestos de trabajo de hoy, sino que se pierde también el futuro. O sea, cualquier cierre tiene un impacto brutal y en Linares mucho más. Por lo tanto, la situación es crítica, hay responsables de la situación, lo debemos repetir, desde Pedro Pérez, pasando por los administradores concursales, que entendemos que podían haber aguantado un poco más, porque había un poquito de carga de trabajo, y con el esfuerzo que hacían los trabajadores con el ERTE, deberíamos haber aguantado un poquito más, hasta haber tenido un inversor que realmente trajera carga de trabajo, trajera proyectos y no al primero que pasa por la puerta. La primera medida es que nos vamos a personar como parte a afectar en el concurso y lo que vamos a seguir solicitando es, porque la esperanza es lo último que se pierde, es a las administraciones y a cualquier empresa que vea futuro en Linares y que vea futuro en el trabajo que venía haciendo Aeropósito e Innovative, por alguna inversión, como decía Ramón, con carga de trabajo. Sabemos que es muy difícil, o sea, tampoco ni los trabajadores y trabajadoras se quieren llevar el engaño, ni nosotros queremos llevar el engaño a nadie. O sea, la salida de antiguo Aeropósito y hoy por hoy, si antes era difícil, ahora es prácticamente imposible, porque es que se han perdido los clientes. Y una vez que pierde el cliente, el que te venga aquí a comprar o trae sus clientes o no viene. Estamos ahí en un callejón sin salida, como la situación es crítica, los trabajadores puestos prácticamente no les queda desempleo y eso supone que se quedan sin ingresos en su casa. O sea, ¿qué es lo más rápido para solventar el tema de tener ingresos y poder comer y poder tirar para adelante? Pues si este señor pone el concurso, que lo ponga inmediatamente, que es lo que le exigimos, que no tarden por el concurso y una vez que nos sentemos con los administradores concursales, que son expertos en estas líneas, pues hablar a ver qué salida le debemos. Si debemos una posibilidad de alguna inversión real, pues lucharemos por la inversión. Pero mucho nos tememos que los administradores que vengan, pues claro, cuando valoren la empresa, el valor de la empresa es mínimo. Es mínimo porque el valor que tenía Aeropuco si era el conocimiento de sus trabajadores, de los cuales ya se echó a una parte, era lo que más valor tenía, su saber hacer y los clientes, Airbus. Pero si tú pierdes ya los clientes, pues claro, es muy complejo y muy complicado que pueda venir una inversión. Esperamos que ojalá y venga una inversión. Pero lo que ahora exigimos es la inmediatez. Número uno, que Eulogio Peña ponga inmediatamente el concurso y le pedimos que sea en Jaén y no en Sevilla. Número dos, a la fábrica no puede traer a nadie, aunque se quiera, porque es que le han cortado la luz. Por lo tanto, ahí hay un riesgo grave y inmediatamente, accidente de elaborarse y se entra a hacer cualquier cuestión sin energía. Por lo tanto, cuando se puso en venta por el concurso de la otra vez, estaba trabajando, poco, pero estaba trabajando. Airbus hizo un esfuerzo también pidiendo, o sea, dándole, haciendo pedidos en cola blanca. Había energía y, bueno, pues había un tran-tran que quien viniera a ver la fábrica, cualquier inversor la veía en marcha. Ahora, la inversor es que venga, viene a ver una nave sin luz. Por lo tanto, en la situación que Eulogio Peña deja a la empresa, es un cierre de facto, donde vuelven a perder a los trabajadores, porque entrará un concurso nuevo, terminarán en el fondo de garantía, encima las indemnizaciones serán menores, que son las que paga el fondo. Por lo tanto, nos parece que desde el primero al último que ha dirigido la empresa en este proceso de tres años, la irresponsabilidad ha sido tremenda, han jugado con la ilusión y el buen hacer de los trabajadores y las trabajadoras, han jugado con su economía, porque ahora cuando la empresa cierre definitivamente, habrá trabajadores que no tengan ni siquiera desempleo, porque su desempleo lo han puesto a favor de la empresa, lo han puesto a favor de la lucha por los puestos de trabajo, lo han puesto a favor de creerse un proyecto de salida y de que Linares no cerrará otra empresa más. Por lo tanto, es de una irresponsabilidad tremenda. Y entonces, a quien le corresponda, administraciones que se mojen, ya sabemos después de estos tres años cuál es el mojarse, que son muchas fotos, muy buenas palabras, pero poco más, poco más. Por lo tanto, la reivindicación principal, reitero, es que Eulogio Peña ponga inmediatamente el concurso, porque es necesario, porque si a deudas nóminas hay acreedores que no cobran, la luz la han cortado, Seguridad Social, Hacienda, y hay que ponerlo rápido. Y si Eulogio Peña se duerme en los laborales, hablando coloquialmente, y no pone el concurso, pues a lo mejor una de las medidas probablemente sea que los trabajadores nos vayamos a MEUPE a Sevilla, nos pongamos en la puerta a decirle que o echa a la empresa a andar o pone el concurso. Pero no puede estar que este hombre está desaparecido. Este hombre está desaparecido. La empresa está cerrada de facto. Que de hecho ya anunciamos que vamos a poner una denuncia ante la Inspección de Trabajo para que venga a tomar nota de que la empresa está cerrada de facto. Y bueno, la situación que tenemos ahora mismo los trabajadores, pues la verdad es que es de indefensión total, puesto que después de tres años que llevamos con esto, pues claro, al 80 o 90% de la plantilla no nos queda desempleo apenas. Entonces, bueno, la plantilla lo que quiere es que para bien o para mal, pero que esto ya tenga una solución definitiva y con trantes mejor. Porque claro, ya no es lo mismo que hace tres años que podíamos ir aguantando con el desempleo, pero que es que a la mayoría ya no… Cuando llegue el 12 de diciembre, que es cuando cumple este ERTE, la mayoría no le va a quedar ni desempleo. Entonces ya, bueno, lo que pedimos es eso, que definitivamente pues se acabe esto. O bien o mal, pero que se acabe. Porque aquí la única solución es que venga un inversor o una empresa, pero que traiga carga de trabajo para mañana, puesto que es que ya, como ha dicho Mariano, hasta los clientes que teníamos este señor, pues lo ha perdido. Entonces la situación es realmente mala.